En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta mañana de retiro, donde ofrecemos todo nuestro ser a Ti, te pedimos que al iniciar esta cuaresma, nos concedas la gracia de ser sólo Tuyos. De abandonarnos sólo a Ti, y de que todo nuestro ser, cuerpo, alma, pensamientos, decisiones, sentimientos, pertenezcan sólo a Ti. Háblanos, Señor, háblanos, y revelanos Tu voluntad. Hace tiempo leí esta anécdota. Un amigo mío trabajaba en una farmacia mientras estudiaba la universidad. Su trabajo consistía en hacer entregas en algunos hogares de ancianos. Una tarea frecuente era que cada cuatro días se echaba al hombro un garrafón de agua y la llevaba más o menos a 50 pasos a un edificio detrás de la farmacia. La clienta era una anciana de unos 70 años que vivía sola en una habitación oscura, con escasos muebles y falta de aseo. Del cielo raso colgaba un solo foco. El papel tapiz estaba manchado y roto. Las cortinas cerradas y la habitación se veía lúgubre. Mi amigo dejaba el agua, recibía el pago, daba gracias a la señora y salía. Con el transcurso del tiempo comenzó a sentirse extrañado por esta compra. Supo que la mujer no tenía otra fuente de agua. Dependía de su entrega para lavarse, bañarse y beber durante cuatro días. Extraña elección. El agua municipal era más barata. ¿Por qué no eligió el aprovisionamiento más barato? La respuesta estaba en el sistema de entrega. Sí, el agua municipal costaba menos, pero la ciudad enviaba solamente agua, no enviaba a una persona. Ella prefería pagar más y ver a un ser humano que pagar menos y no ver a nadie. ¿Cómo puede alguien estar tan solo? Misterios, misterios del sufrimiento. Estamos iniciando la cuaresma. Y en la cuaresma es un momento para prepararnos y acompañar a Cristo en su sufrimiento. Un sufrimiento que solamente, pues Él sabe lo que tuvo que conllevar. Un sufrimiento que tiene una profundidad que no conocemos. Pero que en la medida en que nos preparemos y nos sintonicemos con ese corazón, podemos también hacer propio, de tal manera que nuestro ser pueda hacerse otro Cristo. Y hoy quisiera meditar muy específicamente en ese sufrimiento y en ese misterio que también Cristo sufrió y que se llama soledad. ¿Quién no ha sufrido soledad? Y es cuando más sufrimos, cuando sufrimos soledad. Porque todo el resto de las cosas, si estamos acompañados, podemos. Pero si nos sentimos solos, ¿hacia dónde vamos? ¿En quién nos apoyamos? Esa soledad que es un misterio que Cristo también quiso sufrir. Dice el Salmo 25, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Esa oración que podemos también hacer nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida. O el Salmo 6, me he consumido a fuerza de gemir. Les ha pasado que lloran y lloran y lloran. Y ya no tienen fuerzas para llorar. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido. La soledad. Según el diccionario, soledad es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. O también pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Esta soledad se puede definir así. Pero solamente cada uno de nosotros sabe lo que conlleva la soledad. Y esa es la definición más importante. Esa soledad que yo experimento. Y me gustaría desgranar la soledad como en tres clasificaciones. Primero están las soledades buenas y las malas. ¿Puede haber soledades buenas? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son esas soledades buenas? Por ejemplo, las que buscamos no como un escape, sino como una necesidad de nuestro ser. A veces como que ya estamos saturados y decimos, necesito un tiempo para que esto se asiente. La que nos alejan, por ejemplo, de personas que nos están haciendo daño, de personas tóxicas, es una soledad buena. Las que se eligen como medio para acercarse a Dios. La persona que se va a un retiro, por ejemplo, y busca la soledad. Las que necesitamos para poder enmendar nuestros errores, reflexionar sobre cómo vamos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, cómo estamos viviendo. Esos momentos de soledad no simplemente son buenos, son indispensables. Y ojalá los busquemos en nuestra vida. Pero después están las soledades que no son buenas, son malas. Por ejemplo, en la que me auto excluyo por susceptible. Qué fácil es decir, fuera, no quiero ver a nadie, me tienen hartos. Y van a ver lo que es sufrir sin mí. Es más, me voy al trigo de renovación para que vean lo que es que falte yo. Auto excluirme por susceptibilidades. Ya no voy a volver a ver a mi mamá, a mi papá, porque si así me tratan, que se aguanten. Las soledades que vienen también como falta de comunicación. Me faltó a mí hablar, exponer, se dieron malentendidos y vienen esas soledades. Las soledades en las que nos confiamos por pensar que no necesitamos, nos confinamos, perdón, por pensar que no necesitamos de nadie. Yo no necesito de nadie, váyanse todos, ahí en la parte de abajo de la tierra, que se quemen todos. La soberbia que nos quiere aislar, en primer lugar de Dios, pero también de los demás, que son sacramentos de la presencia de Dios. Y finalmente, las que son fruto de abandono, me abandonaron y me dejaron solo. No es bueno eso. También están las soledades voluntarias o involuntarias. A veces son necesarios esos momentos de soledad donde reparamos fuerzas y podemos generar introspección en nuestro corazón. Esos momentos de silencio. No sé si les ha pasado irse, por ejemplo, con las adoratrices para estar sola con Dios y poder escucharme y escucharlo. Eso es una soledad voluntaria. Pero también están aquellas en las cuales, por soberbia o vanidad, yo mismo me autoescluyo voluntariamente. Y eso, nunca, escúcheme bien, nunca está bien. Si viene de vanidad, de soberbia, de susceptibilidad, de sentimentalismos, nunca está bien. Porque el que te está aconsejando irte, no es Dios. Es tu soberbia o es el diablo. Y lo que quiere el diablo es dividirnos para vencer. Divide y vencerás. Esas soledades, nunca. Luego están las involuntarias, las que yo no elegí. Cuando nos abandonan, tal vez, en los momentos donde más necesitábamos compañía y amor. O el abandono de una muerte repentina, donde de repente me siento, pues, simplemente sola. Todas estas soledades pueden tener un sentido, como vamos a ver ahora. Las soledades también, finalmente, físicas o emocionales. Las físicas son tremendas. Se dan por el hecho de estar objetivamente solos. No hay nadie. Entro a mi casa, entro a mi cuarto y no hay nadie. Ni el grillito que está ahí detrás. Simplemente estoy físicamente solo. Pero más duras todavía son las soledades emocionales. Donde podemos estar llenos de presencias, pero con una soledad profunda. Son aquellas donde existencialmente me sé solo en el mundo. Donde me siento aislado de todos. Un niñito llegó a la casa de su abuelo llorando. Y le preguntó a su abuelo, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron? ¿Qué te pasó? ¿Te quitaron tu sándwich? Entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y le dice el niñito, es que estábamos jugando escondidas. Y nadie vino a buscarme. Esas soledades emocionales. Cristo también pasó muchos momentos de soledad. Y con ello nos enseñó que la soledad también puede ser redimida. Que la soledad también puede tener un sentido. Esa frase fundamental de la teología. Lo que no fue asumido, no fue redimido. Si Cristo no hubiera asumido la soledad, la soledad no podría ser redimida. Pero Cristo experimentó muchos momentos de soledad. Muchísimos. Y qué misterio que este Dios, que es Santísima Trinidad, comunión, eterna, plena, total, quiso también sufrir la soledad. Como hombre, no como Dios, como hombre. Qué misterio que quiso enseñarnos que nuestro corazón puede, puede llegar al cielo a través de la soledad. Qué misterio que quiso dejarnos claro que la soledad puede tener ese sentido de redención. Qué momentos de soledad experimentó Jesús. Por ejemplo, y aquí les invito a hacer eco con lo que él sintió. Porque son actitudes humanas que también nosotros experimentamos. O que también podemos hacer experimentar a los demás. Entonces pensemos, si nosotros hemos sufrido esto, pero también sí hemos hecho sufrir esto a los demás. De tal manera que podamos remediarlo. La primera es la incomprensión. Jesús respondió, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? No le estaban comprendiendo. Él estaba dando un mensaje y parecía que le estaba diciendo blanco cuando estaba diciendo negro. Esa incomprensión de no poder transmitir lo que lleva a mi corazón porque el otro no está preparado para recibirlo. ¿Cuántas veces llevamos dentro de nuestro corazón esos deseos de que el otro entienda lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando, y le vuelco todo? ¿Y qué sucede? No encuentro acogida, respuesta, comprensión. Qué triste esa incomprensión. ¿Cómo se habrá sentido todo un Dios frente a nuestras mentes pequeñitas? Con todo ese mensaje de salvación, de felicidad. Él tenía un gran plan de salvación y lo único que quería, lo único que quería es que lo abrazáramos con alegría y que pudiéramos acogerlo porque es para salvación nuestra, para felicidad nuestra. Pero nos costó entenderlo. ¿Y saben qué? Que nos sigue costando entenderlo. Porque cuántas veces batallamos, cuántas veces queremos juzgarlo todo desde nosotros mismos, cuántas veces queremos rechazar lo que aparentemente nos hiere de la religión, lo que nos incomoda, cuántas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere pedir porque ya sabemos que es lo que nos va a pedir y no queremos, porque no entendemos que tiene un sentido sobrenatural, un sentido de cielo. ¿Cuántas veces rechazamos un esfuerzo para juzgar todo desde la fe, para vivir en sintonía sobrenatural? Cristo como hombre se frustraba y se sentía solo. También nosotros batallamos con la incomprensión. ¿Cuántos problemas tenemos por malentendidos? Es que yo no quise decir eso, yo no quise hacer esto. ¿Cuántas veces hay amistades destruidas por falta de comunicación? ¿Cuántas veces la otra persona se ofendió por algo que yo no hice? ¿Cuántas veces dejo de hacer el bien porque no me siento valorado, comprendido, incomprensión? Segundo, la indiferencia. Imagínense lo que fue para Cristo estar clavado en la cruz y dice el evangelista, esta inscripción, el INRI, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Muchos judíos la vieron. ¿A cuántos les importó? ¿Cuántas veces somos indiferentes con el sufrimiento de Jesús? ¿Cuántas veces paso por una esquina y veo a Jesús ahí pidiendo limosna y lo que digo es que trabaje, qué flojo? Indiferencia ante el sufrimiento. ¿Tú sabes lo que esa persona sufre? Indiferencia. Mientras que Jesús fue útil, la acompañaron. Ahora, que estaba fracasado, lo abandonaron. Mientras que Jesús me es útil, voy, oro, voy a misa, vengo a un retiro. Pero, cuando es inútil, cuando parece fracasado, cuando no se acomoda a mis esquemas, lo abandono. Lo más duro, lo más duro de la soledad es sentir la indiferencia de los demás. Porque, como quiera, si fuera por el odio, por lo menos le importó. Pero la indiferencia es ni siquiera le molesto. No existo. Eso le pasó a Jesús, eso sintió Jesús. Y tal vez te ha pasado a ti que le importabas a alguien mientras tenías dinero, mientras estabas sano, mientras sostentabas un cargo o tenías influencias y de repente se acabó eso, se acabó la amistad. Amistad. Indiferencia. Pero, a ver, yo cuántas veces he sido indiferente frente a alguien que también tenía un cargo, tenía dinero, tenía salud, tenía influencias y ya no lo busco. Ya no me interesa. Tercero. La diversidad de valores y metas. Entre ellos, hubo un altercado sobre quién parecía ser el mayor. Estaban discutiendo sobre quién parecía ser el mayor. ¿Saben en qué momento lo estaban discutiendo? En la última cena. Diferencia de valores y metas. Yo estoy buscando ser el mayor en el reino de los cielos y Jesús me está diciendo te lavo los pies, voy a morir por ti. ¿Y estás pensando en cargos, en dignidades, en honores? ¿Qué solo se tendría que haber sentido Jesús? ¿Qué decepcionado se tendría que haber sentido Jesús? ¿De verdad están listos estos para tomar este mensaje? ¿Qué he ido dándoles durante estos tres años? ¿Qué he intentado dejarles claro? y parece que no están pescando nada. ¿Qué soledad? ¿Qué impotencia? Y así nos pasa muchas veces. Nos decepcionamos, nos sentimos solos en nuestro esfuerzo de hacer el bien, de educar, de transmitir y parece que no hay ese eco, parece que no se recibe. Pero Jesús no se desesperó y siguió enseñando pacientemente y confió que a su tiempo todo iba a ser posible. Confió que a su tiempo iba a poder darles esos valores. También Jesús se sintió solo cuando lo traicionaron, pero la mano en la misma última cena, pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa porque el hijo del hombre se marcha según está determinado pero hay de aquel por quien es entregado. La soledad de la traición es durísima. ¿Te ha traicionado alguien alguna vez? ¿Has traicionado a alguien alguna vez? Esa traición de depositar la confianza y de no recibir lo que necesito. No lo que espero, lo que necesito. Pero aquí es ese que está sentado conmigo sobre la mesa. Yo no invito a cenar conmigo a cualquiera. Yo invito a mi amigo y en mi última cena imagínense si tú te vas a ir a un país a vivir lejos y haces tu última cena de despedida invitas a los que te importan y le dedicas tu tiempo tu último momento a los que te importan. Jesús fue traicionado por su amigo. No fue traicionado por los fariseos, por los escribas, por su amigo. Esa traición que desgarra el corazón, esta traición que nos duele, que nos hiere, esa traición que nos hace sufrir. ¿Quién nos sufre frente a la traición? Traición de un amigo, traición de un hijo, traición de un esposo, traición de unos papás, traición de un sacerdote, traición de una consagrada, de un director espiritual, traición de qué sé yo. ¿Qué dura es la traición? ¿Qué dura es esperar y no recibir? Cristo no dejó de hacer lo que tenía que hacer por sentirse traicionado. Cristo no se encerró a llorar en una esquina. Cristo intentó salir al paso de Judas, intentó darle la oportunidad, le dio él de comer su pan, él personalmente diciéndole eres mi amigo, ¿a quién le doy de comer sino a mis amigos? Aquí está. pero no. Si alguna vez has estado enferma, te has sentido sola y la persona en la que más confías no te busca, te sientes defraudado, traicionado. Pero, pero, lo que importa es seguir viendo que esta soledad de la traición también puede ser redimida, porque hay alguien con mayúscula que nunca nos va a traicionar y que siempre va a estar ahí. Y finalmente, el abandono. Jesús había escogido a tres amigos íntimos de todos. A esos tres amigos les había dado los mejores tesoros, les había dado las mejores experiencias, les había literalmente volcado su corazón. Y cuando más lo necesitaban, lo abandonaron, se quedaron dormidos. en una ocasión le conté a una persona un problema que ya estaba pasando. Terminé contárselo esperando esa acogida y ¿qué me dijo? Me contó dónde es ciber de viaje el próximo mes. Uno se siente abandonado. No fue ninguno de aquí, no se preocupen. supuestamente estos discípulos estaban listos para acompañar, supuestamente estaban preparados para sufrir, supuestamente tenían ese amor y sin embargo cuando más los buscaba dormidos. Cuando más los necesitaba dormidos. Jesús se sintió abandonado. Vaya soledad se siente cuando en los momentos más vulnerables volteas para pedir ayuda y nadie te lo ofrece. vaya soledad cuando sientes que no tienes fuerzas para superar un problema y nadie te tiende la mano. Abandono, abandono. ¿Qué remedios vemos en Jesús para superar esta soledad? Y eso es lo importante. Dar un sentido no significa acomodarme, significa redimirlo. ¿Cómo redimimos nuestra soledad? ¿Cómo llevamos esta soledad al cielo? ¿Cómo la aprovechamos para que sea fuente de combustible de nuestro corazón? Nuestro corazón no puede vivir solo, simplemente por el hecho de que necesitamos de los demás para amar, nada más por eso. Pero nuestro corazón necesita combustible para moverse. ¿Cómo hacemos que esta soledad se convierta en un combustible de tal manera que pueda salir al paso de los demás y pueda recibir también esa compañía? Y lo primero que hace Jesús es cultivar amistades verdaderas. No cuatachos, amistades verdaderas. Esos amigos profundos, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Imagínense, Jesús los manda en este primer viaje de misión, van a predicar, curan enfermos, regresan emocionados a contarle a Jesús eso. y entonces Él les dice vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, es decir, pasémosla bien, renovemos fuerzas, somos amigos, dediquemos tiempo de profundidad, de calidad. Para cultivar verdaderas amistades se requiere tiempo. Padre, es que yo tengo una amiga, no, buenísima, nos hablamos cada seis meses, pero hágase de cuenta, hágase de cuenta que nos hubiéramos visto ayer. Sí, en una llamada te voy a poner al tanto de mi vida de seis meses. Si quieres amistades verdaderas, dedícales tiempo, sacrifícate por ellos, despréndete de cosas que te gustan, pero que en ese momento necesita dedicarse a ellos. Es que estoy muy ocupada, bueno, pues entonces dedícate a no tener amigos. La ocupación no te va a dar amigos. Si quiero cultivar amistades verdaderas, vengan ustedes también aparte a un lugar solitario donde nadie nos moleste porque eran muchos los que iban y venían. O sea, si alguien estaba ocupado era Jesús e hizo el sacrificio de decir, momento, vámonos a un lado a descansar. Y si lo dice en este lugar, seguramente lo hacía habitualmente. ¿Cuántas veces en la noche pasaba largo tiempo explicándole las parábolas a los apóstoles? A ver, a ver, a ver, es que no entendimos eso del sembrador. Jesús ya estaba agotado y sin embargo les explicaba con paciencia, les dedicaba tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a cultivar verdaderas amistades? Ojalá mucho. Y no estoy hablando de cafecitos, estoy hablando de cultivar verdaderas amistades, de profundizar, de tener experiencias juntos, de rezar juntos, de hacer apostolado juntos, de salir adelante juntos, de caminar al cielo juntos. En segundo lugar, Jesús baja sus expectativas. Jesús le dijo, yo te aseguro esta misma noche antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. Viene Pedro y le dice, señor, yo nunca te negaré. Como decimos nosotros, ¿verdad? Señores, que a partir de ahora voy a ir a todos los retiros mensuales que hay ahí en la herradura. baja las expectativas y dice, Pedro, eres Pedro, me vas a negar al ratito, o sea, no dentro de un año, al ratito. ¿Cuántas veces por estar esperando algo que el otro no me puede dar me decepciono? Las decepciones, la mayor parte de las decepciones vienen porque yo espero cosas que no son realistas. Yo estoy esperando un amor incondicional de alguien que es imperfecto. Yo estoy esperando una acogida perfecta de alguien que también necesita ser acogido. Bajar las expectativas para no demandar demasiado a los otros aquello que no me pueden dar los otros y subir las expectativas de aquello que sí me pueden y me deben dar aunque sea con esfuerzo. Pero piensa tú de esa persona que ahorita tal vez no puedas perdonar, de esa persona que tal vez ahorita no puedas salirle al paso, que te decepcionó, que te sentiste solo por un abandono o lo que sea, no fue porque tenías demasiadas expectativas y no las adecuaste a la realidad. el único que nunca nos va a defraudar es Dios. El resto, todos los que estamos aquí, por más buenas gentes que seamos, vamos a defraudar tarde o temprano. Pero vamos a ir llenando esos pedacitos que Dios quiere llenar porque Dios nos puede aprovechar a todos para ser sacramentos de su amor, para ser sacramentos de su presencia. Bajar las expectativas que no son realistas y subir también las que no son realistas, aquellas que esperan demasiado poco cuando la otra persona me puede dar más. En tercer lugar, darle un sentido de eternidad a mi soledad. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Imagínense estos apóstoles que de repente le mataron, le arrancaron literalmente a su maestro. O sea, fue en una noche, está bien, les iba diciendo me van a agarrar, me van a agarrar, me van a agarrar, pero es como cuando uno dice me voy a morir, me voy a morir, pues sí, algún día, me voy a morir, pues algún día. Pero aquí, en unas horas, después de haber vivido los momentos más profundos, después de haber sido ordenados sacerdotes en la última cena, les arrancan a su maestro. no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, se lo habrá dicho, porque voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los tomaré conmigo, porque donde yo esté, ahí también estarán ustedes. lo que estaba diciendo Jesús es esta soledad que sienten, esta traición, esta tristeza, piensen en el cielo, porque yo me voy al cielo y allá, a través de estas tristezas y estas soledades, les estoy preparando un lugar, les estoy preparando una morada y yo volveré a tomarlos conmigo. Cuando estés en esa soledad, piensa, Jesús volverá a tomarme consigo para llevarme al cielo. Los primeros cristianos tienen una oración frecuente, decían Maranatá, Maranatá, ven Señor Jesús. Cuando estaban en esos momentos de dificultad, de persecuciones, de incomprensiones, cuando decían, bueno, pero ¿cuándo? Maranatá, ven Señor Jesús, porque prometió venir y tomarme consigo y llevarme con Él. Cuando tal vez tu corazón no tenga fuerzas para decir algo, repite esta oración, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Cuarto, vida de oración. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. La noche. El otro día un padre me dijo que había comprado un refresquito de esos que venden en las esquinas de los semáforos. y pues ya de regreso iba a regresar a la casa y iba a parar cenar y dormir, se le dio sed y pues se lo tomó. No pudo dormir en toda la noche. Era un refresco energizante de esos llenos de cafeína. Ojalá que haya pasado la noche en oración, pero no sé. En tiempos de Jesús no había esos refrescos. Pasó la noche en oración. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten tanta tristeza, tanta soledad? Que tienen tantas ganas de rezar. Ojalá que en esos momentos de soledad acudan a Dios. Se dejen en manos de Dios. Si estás en tu cuarto solo, desde ahí pero si puedes venir al Santísimo y postrarte frente a Él, qué mejor, qué mejor. Se fue al monte solo a orar. La oración en soledad da sentido a la soledad. Buscar a Dios, encontrarse con Dios. Y finalmente, vida eucarística. eucarística. Y aquí, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué regalo tenemos como cristianos de tener la eucaristía? ¿Qué regalos de tener esa presencia viva? ¿Qué regalos de saber que ahí está Dios, tal y como estaba caminando hace dos mil años? Tal cual, sacramentalmente, pero tal cual. ¿Qué consuelo sentir un vacío en el corazón y recibir ese alimento de inmortalidad? ¿Te sientes sola? Ve a misa diaria. Ve a misa diaria. Haz adoración diaria. Y Dios va a llenar tu corazón. Te lo firmo donde quieras. Dios va a llenar tu corazón. Porque solo, solo Dios puede llenar nuestro corazón. Dice John Eldredge, al mantener a Dios como nuestro primer amor, no nos sentiremos fracasados cuando otros fallen en amarnos. Seremos capaces de enfrentar la crítica, la soledad y el rechazo. Nuestros otros amores serán capaces de encontrar su expresión completa y sana. Y nosotros seremos capaces de florecer como seres humanos. Pero para eso hay que tener a Dios como prioridad. Y la Eucaristía es Dios mismo. no pueden pasar un domingo sin ir a misa, pero no pueden pasar un día sin ir a misa. Porque Él es quien llena nuestro corazón. Para llegar al cielo hay que llegar acompañados en primer lugar de Cristo, pero también de otros. Y ese llegar acompañados requiere esfuerzo y desprendimiento. no tengamos miedo. Dejémonos llevar por Dios. Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y responde Dios, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegaran a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. tus muros están ante mí perpetuamente. El mundo se puede olvidar de mí, pero Dios jamás se olvidará de nosotros. En sus manos estamos. Gracias.